Saludos internautas. El eclipse solar del 8 de abril será el más seguido y con más expectación de los que se recuerdan, y con ello vuelven muchas teorías conspiracionistas del fin del mundo, efectos en nuestra salud y similares que no son verdad. Sin embargo se ha dado la alerta por posible locura colectiva entre la población. Hoy vas a conocer hechos insólitos de este eclipse avalados por la ciencia que seguro no conocías, y además te daré indicaciones y enlaces web para que puedas realizar el seguimiento con seguridad. Sin duda es un espectáculo único en la vida que apenas durará 4 minutos y medio. Se podrá ver de forma total en muchas zonas de Norteamérica, de forma parcial en Centroamérica y España. Los eclipses solares siempre han llamado la atención, sobre todo porque en épocas antiguas se creía que el sol se apagaba. Simplemente es cuando la luna se interpone entre la tierra y el sol, y aunque la luna sea 400 veces más pequeña, está 400 veces más lejos que el sol, y puede taparlo. Esta coincidencia cósmica se da pocas veces durante el año, y es un fenómeno excepcional en la historia de nuestro planeta. En el futuro al alejarse la luna del sol, ya no existirán eclipses totales como los conocemos. Dicen los biólogos que algunos animales se vuelven locos durante el eclipse, pero los humanos son diferentes, se vuelven locos antes de que ocurra, y por eso se espera que puedan haber muchos atascos, escasez de servicios, además de la caída de comunicaciones. Esta alerta como veis es cierta, y no es por el eclipse, es por la locura humana que rodea el evento. El fenómeno afecta a una franja de unos 185 kilómetros de ancho desde la costa del Pacífico hasta el Atlántico en Canadá. En 15 estados de Estados Unidos habrá un perenigraje desmesurado para presenciar el eclipse. Donde pasará el eclipse total se estima que habitan unos 32 millones de personas, pero muchas más incluimos el eclipse parcial. No habrá otro similar en Estados Unidos hasta otras dos décadas y que lo presencien tantas personas. 12 millones de personas estiman que se trasladarán a la franja oscura que da el eclipse. No habrá fin del mundo, pero sí apocalipsis en carretera. El caos de tráfico, aglomeraciones que unirá a personas curiosas, científicos, conspiracionistas y terraplanistas. Esos puede que estén escondidos. La cuestión es que las autoridades se preparan y están alerta ante tanta aglomeración de personas, por lo que en este caso se deben seguir las recomendaciones del gobierno para mantener la seguridad. Miles de restaurantes, hoteles, bares y negocios han aprovechado el tirón del evento para organizar actividades temáticas. Miguel Martínez Ledesma, investigador del departamento de heliofísica del Centro de Vuelo Espacial Godard de la NASA, nos dice que este eclipse durará unos 4 minutos y 28 segundos, y se crea lo que él llama una noche ficticia que afecta a la fauna y la flora. El misterio del cosmos se despliega entre nuestros ojos cuando la luna se interpone entre el sol y la tierra. El cielo se viste de sombras, la temperatura desciende y los vientos cambian su rumbo. En medio del día, los animales parecen confundidos, hormigas deteniéndose en su camino, arañas deshaciendo sus telarañas, pájaros trazando círculos en el aire y luciérnagas iluminando el paisaje con su titilar inusual. Para presenciar este fenómeno único, es imprescindible proteger los ojos con gafas especiales hasta que llegue el momento de la totalidad. Pero una vez que la oscuridad se apodera del cielo, podemos quitarnos las gafas y maravillarnos de la corona solar, revelando destellos y turbulencias en la superficie del sol, usualmente ocultos a nuestra vista. Sin embargo hay una preocupación que eclipsa incluso la emoción del evento, las nubes. La meteorología amenaza con entorpecer la observación en diversas regiones, agregando una dosis de incertidumbre a la anticipación del espectáculo celeste. Para aquellos que anhelan presenciar esta experiencia desde España, deberán esperar hasta el año 2026. Un eclipse total ofrecerá la oportunidad de sumergirse en la noche ficticia, prometiendo un espectáculo claro y despejado en el cielo de agosto. Sin embargo las teorías conspirativas también han encontrado su tirón, revelando versículos bíblicos, como que en la Tierra se encontrará entre 3 y 5 días de oscuridad total. La NASA ya ha dicho que esto no es cierto, no hay cambios orbitales ni en la luna ni en nuestro planeta. El fenómeno solo durará casi 4 minutos y medio. No habrán desastres naturales, como pronosticará algunos, ni tormentas, ni terremotos. Estos últimos son impredecibles. Tampoco colapsarán los sistemas eléctricos. Los proveedores de energía de Estados Unidos tienen fuentes energéticas que aseguran con tiempo, semanas y meses las necesidades de los consumidores. Tampoco habrá problema con las embarazadas, ya que este evento es imposible que afecte al feto. El único problema lo tendrán los terraplanistas, que tendrán que hacer malabares intelectuales para explicar el eclipse, pero ya sabemos que son expertos en ello. El eclipse brindará una oportunidad única para la investigación científica. Cuando la luna bloquea por completo la luz del sol, la corona solar se hace visible, lo que permite a los científicos estudiarla más a fondo. Esto también proporciona información sobre cómo la luz solar afecta a la atmósfera de la Tierra. La NASA financió varios experimentos para aprovechar al máximo este evento. Los aviones WB-57 que vuelan a gran altura y velocidad, tomarán imágenes y realizarán mediciones durante el eclipse. Uno de estos experimentos estudiará la temperatura y composición química de la corona solar, mientras que otro buscará asteroides cerca del sol. Además, la NASA lanzará tres cohetes durante el eclipse para analizar cómo los cambios repentinos de luz afectan a nuestra atmósfera. Estos cohetes llevarán diversos instrumentos científicos para medir diversos aspectos como los campos eléctricos y magnéticos, la densidad y la temperatura. También se utilizarán cometas para volar un espectrómetro a gran altura y estudiar el sol sin verse afectado por las condiciones climáticas en Tierra. Además, los radares SuperDARN analizarán el impacto de la radiación solar en la ionosfera durante el eclipse. Muchos estudiantes estadounidenses participarán en experimentos durante el eclipse. Utilizarán globos para observar cómo cambia la atmósfera terrestre y realizarán mediciones de ozono. Otros equipos observarán regiones activas del sol y estudiarán la respuesta atmosférica a la sombra del eclipse. En resumen, la NASA está aprovechando al máximo el eclipse solar total para realizar una amplia gama de experimentos científicos y aprender más sobre nuestro universo. También el eclipse de sol del 8 de abril está relacionado con algunos fenómenos insólitos. ¿Te has preguntado qué ocurre con los colores durante el eclipse? Aunque este fenómeno cósmico sucede en el cielo, su impacto se siente incluso a nivel del suelo, transformando nuestra percepción visual. Cuando la luna bloquea los rayos del sol, los colores vivos y cálidos como el rojo pueden parecer más oscuros e incluso negros, mientras que los tonos azules y verdes resplandecen con una intensidad notable. Esto se debe a la forma en que la luz interactúa con los objetos. Bajo la luz solar directa, los objetos reflejan más luz roja que azul, lo que resalta los tonos rojizos. Sin embargo, durante un eclipse solar, esta dinámica se invierte, creando un cambio aparente en el espectro de colores que nos rodean. La corona solar, un enigma milenario de la ciencia solar, se revela durante el eclipse total. Esta corona, la parte más externa de la atmósfera solar, suele quedar oculta por el resplandor deslumbrante de la superficie del sol. Sin embargo, cuando la luna bloquea la luz del sol, la corona se hace visible, ofreciendo a los científicos una oportunidad única para estudiar su estructura y comprender fenómenos solares como las erupciones y las eyecciones de masa coronal. Los eclipses solares también ofrecen una ventaja fascinante al comportamiento animal. ¿Cómo reaccionan los animales ante la oscuridad repentina? ¿Buscarán refugio nocturno creyendo que ha llegado la noche? Observaciones científicas han demostrado que los animales pueden activarse ante la sensación de crepúsculo, con aves que regresan a sus nidos y otros animales adaptándose a la oscuridad temporal. Durante el eclipse solar del 2017, por ejemplo, se observó una disminución en la actividad de insectos y aves voladoras, indicando una respuesta notable ante la repentina oscuridad. Si tienes la suerte de presenciar este evento celestial, recuerda proteger tus ojos adecuadamente, y considera capturar el momento con una fotografía. La Sociedad Astronómica Estadounidense ofrece una lista de lugares que proporcionan gafas seguras para eclipses, y la NASA ofrece mapas para identificar las mejores ubicaciones de observación. Si buscas una experiencia única, puedes dirigirte a lugares como las Quintas Fronterizas en Texas, donde la totalidad durará más de 4 minutos, o explorar los parques nacionales a lo largo de la trayectoria del eclipse para capturar imágenes impresionantes rodeado de naturaleza. Los eclipses solares totales son eventos raros que no ocurren con frecuencia. Desde el último visible en Estados Unidos en 2017, pasará un tiempo considerable antes del próximo en 2044. Como dato curioso, durante el eclipse solar de abril, el CERN utilizará su acelerador de partículas para encontrar la materia oscura, una sustancia misteriosa que constituye gran parte del universo. Aunque esto no está relacionado con el eclipse en sí mismo, sí será un día muy especial que puede ser importante para la ciencia. Mientras tanto, si no puedes presenciar el eclipse en persona, la NASA transmitirá el evento en vivo y en español el 8 de abril, brindándote la oportunidad de disfrutar de este espectáculo celestial desde cualquier lugar del mundo. Si lo quieres ver en directo hay que usar gafas certificadas y no mirar nunca al sol directamente, ni personas ni animales. No hay que usar telescopios o gafas de sol sin filtros especiales. Hay que usar filtros solares adecuados para evitar dañar los ojos y aparatos. Hay que buscar un lugar despejado y con poca contaminación lumínica. La gente tiende a concentrarse en el mismo lugar. Aconsejo huir de aglomeraciones. También recuerda que lo puedes seguir desde la televisión o internet. Si te encuentras en las regiones donde el eclipse será total, debes informarte del horario y la dirección donde verlo. Te dejo algunos enlaces en la descripción. Ya sabéis, si te gustó este vídeo dale a like y suscríbete. Comparte en las redes sociales, y deja tu comentario. Un abrazo cósmico a todos.